Está haciendo una calor y con sed y si hacemos un agua de coco Comencemos Bueno, vamos a comenzar, vamos a necesitar coco, leche condensada y leche evaporada Pero como no tengo leche evaporada, la vamos a hacer Vamos a necesitar dos tazas de leche Vamos a necesitar una cacelula ancha, porque ancha, para que sea más fuerte el hervor Ahora le agregamos las dos tazas de leche Ahora vamos a agregar 100 gramos de leche en polvo Ahora con una espátula revolvemos Ahora la llevamos al fuego Ahora la vamos a dejar que hierva Un truco muy muy importante que es ir revolviendo para que la nata no se pegue Una vez que ya haya rompido el borde, lo vamos a dejar por 5 minutos nada más Una vez que se enfríe la leche, la colamos Esto es para que no se haya grumos de nata en la leche Y mire la nata que quedó Y ya tenemos la leche evaporada Ahora seguimos con el coco Ahora le sacamos la leche al coco Ahora vamos a separar el coco de la cáscara Ponemos el fogor y colocamos el coco Dejamos que se queme Ya lo partimos por la mitad, ahora lo vamos a desprender de la cáscara Una vez que ya tengamos el coco listo, lo vamos a pelar Yo lo hago con un pelador Una vez que tengamos ya el coco bien pelado, lo vamos a cortar en cuadritos Ya lo tenemos en cuadritos, ahora vamos a llevar a la licuadora Echamos el coco Y le echamos el agua de coco que habíamos reservado Ahora vamos a necesitar un colador y una tacita Porque vamos a sacar la leche Con la ayuda de una paletica, espichamos Ya tenemos la leche de coco, ahora vamos a necesitar otra vez la licuadora Vamos a agregar la leche del coco Así que la leche evaporada Por último leche condensada Ahora licuamos Ahora vamos a necesitar una taza con hielo Ya tenemos lista la jarra con hielo Ahora vamos a agregar el agua de coco Y con una cuchara vamos a revolver Y a probar Esto está súper delicioso